Este tema lo cantó Maradona Maradona lo cantó y lo cantó muy bien realmente Así que bueno, vamos a ofrecerles este tema El sueño del pibe Golpearon la puerta de lo que te pasa La voz del cartero pide a la suyo Y el pibe corriendo con todas sus alas Al perrito blanco, sin que me piso Mamita, mamita, se acercó picando La madre extraña dejó el piletón Y el pibe rico, riendo y llorando En un mandato, muy gracia ciego Mamita querida, cara de negro Seré un maradona, un pochín y un filial Dicen los muchachos del lugar de los niños Que tengo más tíos que cantar Te vas a ver qué lindo Cuando haya la cancha Mis jóvenes aplaudan Será un triunfador Para la quinta Después en primera Yo sé que me espera La salvación Dormí el muchacho Y tuvo esa noche El sueño más lindo que pudo tener El estadio lleno Glorioso Por fin en primera Por fin en primera Lo iban a ver Faltando un minuto Están cero a cero Como la pelota Cero en su asilo Que apriñando a todos Enfrenta al que Y con fuerte giro Quebró el marcador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!